Los amores del sacristán son dulces como la miel Los amores del sacristán son dulces como la miel Amor que no se desea, no puede vida vivir con él Amor que no se desea, no puede vida vivir con él Porque le gusta el sacristán Toca la campanilla, tin-in-tin-tin, tin-in-tin-tan Toca la campanilla, tin-in-tin-tin, tin-in-tin-tan Una beata estaba enferma sin poder disimular Una beata estaba enferma sin poder disimular Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán Porque le gusta el sacristán Toca la campanilla, tin-in-tin-tin, tin-in-tin-tan Toca la campanilla, tin-in-tin, tin-in-tin-tin-tan La beata que no ha tenido amores con sacristán La beata que no ha tenido amores con sacristán No sabe lo que es canela, ni chocolate con flan No sabe lo que es canela, ni chocolate con flan Porque le gusta el sacristán Toca la campanilla, tin-in-tin-tin, tin-in-tin-tin-tan Toca la campanilla, tin-in-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tan Para toda la compañía, florecita de azar Para toda la compañía, florecita de azar Ya le canta los versitos del brinda o sacristán Ya le canta los versitos del brinda o sacristán Porque le gusta el sacristán Toca la campanilla, tin-in-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tan Tocana Compania